Hola amigos Creo que os sorprende todo lo que voy a hacer ¿Por qué Puerto Rico? ¿Por qué no España? ¿Por qué no Barcelona? ¿Por qué no Argentina? ¿No México? ¿No Chile? ¿No Perú? ¿No Brasil? Pues la verdad es que estábamos hablando con Anita sobre Puerto Rico y resulta que allí hay... Bueno, ahora os voy a contar porque descubrimos, nos dimos cuenta de una cosa interesante Lo primero es que ¿Qué me a mí como a una rusa surge cuando yo escucho la palabra sobre el país Puerto Rico? Lo primero es que es un país hispanohablante es un país de países del Caribe y entonces es un país de muchas playas muchas playas, océano, mar, palmeras, arena, algo así y también lo segundo que me surge es que conozco muchas personas, no claro, no personalmente sino por entender que muchas personas conocidas por ejemplo, Ricky Martin que es un puertorriqueño y los que nacieron en la familia de algunos puertorriqueños como Jennifer López, Mark Anthony y Dominic Marte que es un bachetero que me muero cuando escucha sus canciones no sé, dicen, se sabe que por ejemplo Aventura canta canciones muy bonitas y bueno, hay muchos, ¿no? pero no sé por qué Dominic Marte no es tan famoso entre los bacheteros sus canciones son más, las más lindas del mundo las más profundas, las más que toco en el alma me parece que no existen bachatas más bonitas que las de Dominic Marte bueno, hay otras bachatas muy bonitas, sí, y tengo muchas favoritas pero las de Dominic Marte que él tiene la acumulación como el porcentaje de las bachatas más bonitas también que es Cheyane, Cheyane es un puertor que cuando escuché su primera canción Torero o por ejemplo Yo te amo y Cuidarte el alma no sé, son canciones de todos los tiempos cada uno ha sentido, no sé, pero hay muchas canciones así, claro pero esos coinciden conmigo, me encantan mucho, por eso yo adoro a Cheyane y sabéis una cosa interesante que él tiene un video que se llama no te preocupes por mí allí él entra en un submarino y en ese submarino hay una escritura o una palabra en ruso, porque él entra en un submarino ruso y está escrito VHOT, que es la entrada y generalmente les muestro a otras personas, a los estudiantes sí, digo, pueden encontrar algo interesante en este video y después, oh, está escrito en ruso, que raro eso, también los reggaetoneros, Don Amar, de Diyan, que creo que para muchos son también Benicio de Toro, Michelle Rodriguez, que me parece que Puerto Rico es un país de muchas personas talentosas Aparte de todas las personas que yo conozco, que hay muchas que yo no conozco, me gustan esas personas y eso es lo que quería decir, que si vamos a considerar que hay tales personas que son mis favoritas, mis favoritas cantantes o autores o algo así, que hay mucho porcentaje que son puertorriqueños. Es increíble como un país tan pequeño, un país con, no sé, y tienen tanta porcentaje. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los puertorriqueños para ser tan talentosos? Puede ser porque son muy románticos o porque saben amar o aman la vida, aman a su país, no sé, por eso consiguen muchas cosas. Otra cosa, los bailes, bachata, salsa, que escucho muchos puertorriqueños cuando estamos bailando en las plazas o en las fiestas. Y un día, escuché la canción que hasta ahora está en mi corazón, es de Charly Cruz, que es también un puertorriqueño que canta canciones, que es un cantante. Y en un entrenamiento de salsa escuché la canción que suena, que se dice, Grita conmigo. Esa canción trata sobre los famosos puertorriqueños. Gran Combo, Raúl Julía, Rita Moreno, hay muchos, Francisco Ayer, Rafael Hernández, hay algunos que yo no conozco. Y he empezado a interesarme quiénes serán. Esa canción es tan fogosa que quiero decir muchas gracias al autor de esa canción porque hizo sentir ese amor por ese país. Porque dice que la letra es una isla tan pequeña y con tanta historia. Y es verdad que en una pequeña canción menciona tantas cosas. Y muestra que los ciudadanos aman su país. Bueno, eso y... Lamentablemente yo no sé muchas cosas sobre Puerto Rico, aparte que existen las playas, los bailes y esas personas. Y claro, que los vídeos que yo veo en los vídeos de esas personas. Que yo no conozco, no conozco muchas curiosidades turísticas, ni siquiera, claro, y menos mal, no turísticos. No conozco la comida, no sé mucho de las tradiciones ni la historia. Yo podría buscar en internet, pero sería mucho más interesante que los propios puertorriqueños nos contasen sobre esa historia, sobre su patria, sobre las tradiciones. Me gustaría que dejen sus mensajes en los comentarios. ¿Cómo es la vida allí? ¿Qué mentalidad tiene? ¿Qué precios tiene para viajar? ¿Qué valores morales o no solamente morales tienen? ¿Qué es lo más importante para los puertorriqueños? Puede ser otras personas famosas o otros actores que nos gustaría ver. Si hay tantos que ya son tan interesantes y tan talentosos, seguro que habrá muchos, muchos, muchos más. Pues muchas gracias por la atención. Adoro Puerto Rico, algún día voy a viajar a ese país tan... tan precioso. Hasta pronto.